TENÍA UN NOMBRE DISTINTO A ÁNGELES AZULES, SE LLAMABA PLAYA AZUL. ¿De dónde viene Playa Azul y en qué momento deciden cambiarle de nombre a la agrupación? Playa Azul fue, estoy hablando del 76, 77, por ahí, me imaginé que iba a ser Godiazul, ¿no? En estos años estaba Acapulco Tropical, estaba Costa Azul, era muy tropical todo, entonces a nosotros nos gustaba algo de palmera, arena, entonces nos gustó mucho lo de la playa y le pusimos Azul. Fue el cambio en el año más o menos en el 79, cuando empezamos a tener un compadre que tocaba batería con nosotros y él tenía un grupo que era rockero, que se llamaba Los Dead Blue Angels, pura música de rock. Se desintegró ese grupo, Raúl. Ahí decidimos ponerle el nombre en español, Los Ángeles Azules, ahí fue cuando surgió el nombre para los 80. Sí, estamos como Los Ángeles Azules. ¿El gusto por la música, de dónde sale? Fue como parte de la escuela de nosotros, porque mi hermano Alfredo tocaba, él estudiaba en la preparatoria y yo era, estudiaba fotografía. Y él en el último año de la prepa me jaló para estudiantina, yo ya sabía tocar un poquito de guitarra, la hueca, que todos tocamos, pero nunca toqué, yo ahora toco bajo. Entonces él le dice, agarra el bajo y yo agarra el acordeón. ¿Ustedes nacieron todos en Iztapalapa? Todos ahí nacimos en Iztapalapa. ¿Cómo se puede hacer una carrera? Porque esto es sorprendente y estoy seguro que a todo mundo le sorprende que unos músicos tan famosos como ustedes, aparte hayan construido una carrera profesional. Nosotros lo hicimos al revés, porque nosotros la música, cuando ya estaba el grupo ya formado, éramos cinco elementos, empezamos a trabajar por poquito dinero, no era mucho. Y ese poquito dinero lo ocupábamos para las escuelas, no era tanto para que tú fueras famoso, para que grabaras un disco. Nosotros ni siquiera sabíamos eso. ¿Qué tan difícil fue tomar la decisión de que, bueno, ahora tenemos esta responsabilidad de que somos famosos y hay que atender al público, pero también está todo el esfuerzo que le pusimos a la carrera para terminarla? ¿Cómo fue tomar la decisión de me voy con Los Ángeles Azul? Híjole, son preguntas de muchos años, porque se fue formando la agrupación poco a poco con los hermanos, porque no llegaron todos, todos no llegaron juntos. No sé si, no fue poco a poquito el proceso. Nosotros en el 80, 81 salió la Cumbia del Acordeón, que fue un LP, y ahí empezamos a hacer 10 temas inéditos de Los Ángeles Azules. Ahí fue cuando dijimos, bueno, no sé qué es grabar, ¿no? Y ahí te vas a grabar. Pero el primer tema que grabamos, la Cumbia del Acordeón, nos dio a conocer el sonido de la changa, acá en la Ciudad de México. Ahí fue a donde entraron Los Ángeles Azules, pero decían Los Ángeles Azules de Colombia, no de México, de Colombia. Teníamos el nombre de Colombia, así, todos decían Los Ángeles Azules de Colombia. ¿Por quién? No sabían dónde, no sabían a dónde estaban Los Ángeles Azules, porque Colombia era la capital de la ciudad de Cumbia. Desde el año 81 al 93, le batallamos Cañón. Y todos estos años, te digo que desde el 81 al 92, fue batalla con toda la gente que quería contratar. Y pues andábamos en todos lados, en Xochimilco, en todo México, en Ciudad de México, nos querían mucho. Y después de aquí teníamos plazas como León, Guanajuato, San Luis Potosí y un poquito el sur. Pero casi el sur no lo pisamos, no les gustaba nuestra cumbia para el sureste. Allá era más batacha. O sea, ahí en aquel lado tenían mucho, en la batería y eso, tocaba mucho la tarola, acordeón. Y en el sureste no tocaban ese tipo de música. Andaban como tipos de antes de ritmo. Y en el norte era mucho de banda y mucho norteño. O sea, estábamos solos, no nos queríamos, no nos queríamos. Por Chilangos y por Sonideros. Ahí está, ahí está el bautizo. No nos querían por Chilangos y Sonideros. No cantaban todo el tiempo. Era más música instrumental y 50% música con cantante. Y el cantante eras tú, que medio cantabas, dijiste tú. Te llevas, pero está bien. Bueno, yo creo que sí cantas, ¿no? Ya rompiste el hielo, ya me di cuenta. Ya sí, ya entramos en confianza, entramos en calor y eso que ni tequila, estamos ni tequila, ni mezcal, ni nada. Estamos tomando. Entonces, Rayito Colombiano se convierte en el primer cantante oficial de Los Ángeles Azul. Exactamente. Y nos duró como un año. Y se fue. Y se fue. Él se fue. Se fue a grabar con su grupo y ahora ya lo conoces como Rayito Colombiano. Llega entonces el año de 1996 al 2000 y entonces llega el tema de ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Ahí viene otro cantante más. Ya cuando entró Rayito al disco de ¿Cómo te voy a olvidar? Ya habíamos tenido uno, dos, como tres cantantes más. En ese lapso de corto ya teníamos otros. Después llega el listón de tu pelo y también se salió ese cantante del listón de tu pelo. Suelta el listón de tu pelo, desvanece el vecino. Llevamos treinta y tres cantantes. Amo. Tú dirás. Tú me dirás. Tú me dirás. La solución que encontró Los Ángeles Azules para no tener que lidiar con los cantantes que llegan y se van. ¿Cuál fue? El secreto, yo creo que todas las agrupaciones deben tener que es su estilo propio del grupo. No es la voz. La voz es un instrumento más. A hoy te darás cuenta que Los Ángeles Azules se irán. Ángeles Azules vaya a tocar con nosotros. Los Ángeles Azules, Miguel José, Natalia, la pública de Ximena. La que tú quieras. La que tú quieras. Pero el sello, ahí está. Los Ángeles Azules. O sea, ese es lo que en aquella época nadie no entendió. Todos decían es que ya se fue. No, no, está siempre el sello, la característica del sentimiento musical. ¿Qué sigue después de esto para ustedes? Ahorita vamos a sacar el disco que quedó pendiente también de lanzamiento acá en México. Y en todos lados el de Buenos Aires para el mundo. Este disco quedó pendiente. No lo sacamos con la contingencia que hubo. No fue posible sacarlo físico. Y estamos sacando ahorita sencillos de ese disco. Ya en cuanto termine esto, podamos reanudar todos los conciertos que tenemos programados acá con Los Ángeles Azules. Y echarnos un muy buen danzón, mi doc. Perdón. No es danzón, es cumbia. O sea, chiquilín, chiquilín, ya, no es plano, chiquilín. Hoy no fue tu día, ¿eh? No es tu día hoy, chiquilín. Mi doc, abrazo fuerte. Cuídense mucho. Abrazo para todos. Dios me lo bendiga. Adiós. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.